...Nacional, va a mover Luis Suárez, va a comenzar el gran show del fútbol, amigas y amigos, por los de afuera de los hotepalos estamos en vivo, fútbol con la gente, vamos arriba a todos los que se están sumando, muchas gracias por estar ahí, a toda la gente que siempre está ahí y a los que se van a sumar durante el partido, va a mover la pelota de Luis Suárez, espera atrás el Juan Carballo, también espera por un costado Treza, por el costado Fagundes, va a mover la pelota del pistolero, movió la pelota nacional, comenzó el partido. Bueno, tiene que tocarlo hacia atrás porque se ve encerrado, sale jugando hace una carecita, toca para Jonathan, Jonathan Rodríguez abre para Zavala, elegante, mirá el pase que le digo para Candido, Candido hacia el medio, viene para Suárez, se mete Suárez, le pegará a Suárez, enganchado a Suárez, que es Suárez, le pegará algo, gol, 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 de nacional, y que otra cosa no va a hacer Suárez, sino que enganchar, dejar descolocada la defensa, cruzar la pelota de otro vertical, descolocar al arquero y definir como los dioses, un golazo de nacional, hay un pistolero suelto en el centenario, se llama Luis Suárez, y un gol a los Suárez, y para eso vino, y para eso está Suárez, parecía que la perdía, parecía que después se metía dentro del área, empezó a encarar, pero nunca dejó de pelearla, siempre a los Suárez, contra un defensor, contra otro, se metió dentro del área, abrió el pie, el remate y la definición exquisita, la pelota se le iba alejando, el arquero Brito, no pudo hacer nada, abre el marcador, Suárez, nacional, uno, Liverpool, cero. ¿Y qué otra cosa podía hacer Suárez, Marco, no? Yo dije, ¿qué va a hacer Suárez? Pues la agarró, dije, encarará y encaró, robotó la pelota y cuando le quedó, lo dejó todo descolocado, ¿viste cómo definió? Una exquisitez de Suárez, ¿eh? Una exquisitez, Marquitos, avanza Martínez hacia afuera, ¿y qué va a hacer? Saque de arco, una verdadera hora de arte, ¿eh? Sí, porque en un momento parecía que la perdía, pero el mérito, ¿no? Todo el mérito de seguir peleando esa pelota, cuando quizás algún otro jugador la da por perdido Suárez, no. Puso el cuerpo, siguió peleando esa pelota y cuando quedó ahí, ya sabía que no tenía que trasladar más, abrió el pie y una definición de crack. Para la mancha Suárez se mete Suárez, la pelota se va afuera, ¿y qué dice el árbitro? Que saque de arco, no, que es córner, tiro de esquina tricolor. Bien, Suárez peleando esa pelota, poniendo el cuerpo, desplazando su marcador y generando otro tiro de esquina. Veremos qué hace. Tocaron en corto, viene para que venga a rematar de afuera el área de Lozano, la tocan de nuevo para Zavala, le van a levantar centro Zavala, viene para Ginebra, la corte, sale gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la ciudad Suárez, suárez, pero con qué le pegaste Suárez, de qué manera la calzaste Suárez, pero qué calidad para definir Suárez, un golón. Otro gol más del pistolero, otro gol más de esta leyenda del fútbol mundial. Hay un pistolero suelto aquí en el parque, se llama Luis Suárez, y le nega a todo el pueblo tricolor. ¿Y cómo nos va a delirar si se encuentra en este momento Suárez? ¿Y cómo nos va a delirar con este tipo de definiciones? Pero mérito, todo mérito para el pistolero por haber generado este tiro de esquina, que tuvo Nacional varios y que dijimos que los estaba defendiendo en mala forma la defensa de Liverpool. Lo generó él, le puso el cuerpo a él, lo desplazó él al defensor, y después fue a buscar el centro, fue a buscar el cabezazo, pero no se encontró con nada de eso, sino que en una pelota que había quedado prácticamente muerta dentro del área, la mandó a guardar en los fusiles, lo abritos, se pone en ventaja. Ahora Nacional, Nacional 2, Liverpool 1. Amigas, amigos, que nos están escuchando, por revolución, por los de afuera, nosotros de palo con la YouTube, la repe del compacto por Nemesis.uy, a todos aquí en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, está ganando el Club Nacional de Fútbol 2 a 1 en el alargue, primer cuarto del alargue, primeros 15 minutos del alargue, ya van 12 minutos del alargue, y esto va 2 a 1, tiene que salir Liverpool porque no le sirve ni siquiera el empate a Liverpool. Finales, avanza con la pelota de Ginera, sigo aclarando esto por las dudas, ¿no? Pasa en profundidad para Ginioti, le pega a Ginioti, y gol, 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 de Nacional. Una bestialidad, si los otros dos fueron goles, este también fue un golón, de primera, como venía, lo midió, la calzó, el Puma on fire, el Puma Gigliotti, el Puma Gigliotti, Nacional 3, Liverpool 1, el Puma, anda enfurecido también. Y bueno, aplausos, aplausos, y más aplausos para la jugada Nacional, pero sobre todo para la definición. Magnífica definición por parte del Puma Gigliotti, ante la salida del arquero de Britos, desesperada salida, termina definiendo como lo que es, un gran nuevo, un crack, otra definición de crack, y cómo no van a poder jugar juntos Suárez y Gigliotti, por favor, la definición de Gigliotti amplía la ventaja, y le hace aún más cuesta arriba el partido de Liverpool. Olé, 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 Puma, Puma, se emocionó Gigliotti, viste, cómo levantó las manos Gigliotti, como para no emocionarte, hay que hacer este gol en una final, ¿no? Sí, yo creo que es soñado, ¿no?, para cualquier jugador. Bueno, mamita querida, creo que lo que se resta de jugar va a ser para cumplir nomás, ¿eh? Querida, ¿eh? La pelota viene para el equipo tricolor, salen jugando por el centro izquierdo, mira la pelota para Candio, se la puede para Suárez que está solito, está solo Suárez, avanzan como bólido, levantan centro, GOOL!!! GOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!! El Puma un centro de la muerte, la escarición Peso la Red del Puma Camon Fire El Puma Gigliotti Nacional 4 Liverpool 1 Otro tipo de definición pero gran definición Al fin, otro tipo de gol Pero gran gol al fin Gol de goleador tirándose al piso Para cambiarle la trayectoria A ese centro que venía envenenado Encontró a contrapierna Al arquero Britos Y pone su segundo En la cuenta personal del Puma Gigliotti El cuarto tricolor Y el Puma dice Acá estoy yo, para cuando me tengan en cuenta Yo también hago goles Y el Puma Gigliotti Que ha sido terrible el jugador en el año Un jugador generoso, un tipo inteligente Un ascendente, un triunfador Avanza con la pelota Con la pelota el equipo de tricolor 14 minutos con 9 Menos de un minuto para que Nacional Se consagre campeón del campeonato uruguayo De primera visión del fútbol uruguayo El máximo trofeo a nivel local Viene la pelota para Coelho Y faltan 35 segundos Y avanza por el sector izquierdo Nacional Que quiere más Levanta el centro, rebota la pelota Y la tira a la fuera Va a ser lateral de Nacional Y seguramente el árbitro no adicione nada Y no, porque no tiene por qué adicionar Porque no hizo méritos el segundo tiempo De alargue para adicionar Y porque además sería un despropósito Adicionar más minutos A lo que termina siendo por ahora goleada tricolor Amigos, amigos Faltan 7 segundos Faltan 6 segundos Faltan 5 segundos Faltan 3 segundos Faltan 2 segundos Terminó, terminó Terminó, terminó terminó, terminó, nacional es campeón uruguayo, nacional es campeón uruguayo, nacional campeón uruguayo del torneo uruguayo, el club nacional de fútbol, aquí en el estadio centenario, ante 60.000 personas aproximadamente, se consagra campeón del fútbol uruguayo, este equipo tricolor que durante todo el año tuvo una gran, pero gran, pero gran actuación, viniendo de menos a más, con un apertura aceptable que lo perdió ahí, con un intermedio que lo ganó frente a Liverpool precisamente, con un clausura que lo ganó una fecha anticipada y con un campeón uruguayo con una tabla anual donde sacó una cantidad de puntos bárbaras y que hoy consagra con un 4-1, con un doblete de Luis Suárez, con un doblete de Gignotti, este nacional que es campeón uruguayo y todo el pueblo tricolor festeja y entran a la cancha los jugadores y entran los dirigentes y entran los directivos y los jugadores que no estaban convocados, los familiares y entra todo el mundo y sabe una cosa, es justo que el nacional es campeón uruguayo, porque si sumamos todo el año fue el mejor equipo y todavía le mete la frutilla de la torta a Luis Suárez, una contratación implacable para el equipo de nacional que se convierte en un goleador emperdido, 8 goles nacionales, llega al nacional, una locura Luis Suárez, más unas cuantas asistencias, este nacional que es campeón por mérito, un campeón digno de, a ver, de principio a fin, brillante campeón nacional y aquí saben quién estuvieron, los de afuera no son de palo, fútbol con la gente, revolución, gracias Alberto por hacernos partícipe de esta fiesta, de poder estar aquí representando revolución, de poder estar aquí representando a este humilde equipo de los de afuera no son de palo, somos los mismos de siempre, los mismos que estamos en todas las canchas, en la A, la B, la C, la D, bajo lluvia, con el frío, los de afuera no son de palo, hoy con la consagración de nacional campeón uruguayo y se lo quiero dedicar especialmente a varias personas, varias personas que sé que me están escuchando, a Huito, por ejemplo, a Mónica, a Julio, a varias personas que sé que me están escuchando, que son hinchas de nacional, a todos los bolsos, a Nico, a toda la gente que está en España, que está en Estados Unidos, a Gabriel que me escribo hoy, a varias personas que están en Estados Unidos, que están en la Argentina, que están en todas partes del mundo, en España, que están en este momento, ¿saben dónde? En Nueva Zelanda, y están despertándose con nacional campeón uruguayo, a todo el pueblo tricolor, nacional campeón.